El artículo 185, que fue el escollo mayor en este último tramo del conocimiento del Código Penal, para ser más abarcador y proteger la igualdad de las personas y evitar y catigar y penalizar la discriminación, se incorporó la palabra condición para que diga cualquier otra forma de discriminación basada en las características o condición inherente a la persona, donde cabe absolutamente todo. Nadie, a partir de la promulgación y entrada en vigencia de este Código, podrá discriminar a ningún ser humano por ninguna característica o por ninguna condición en la República Dominicana y estará penado en nuestra legislación penal. Así las cosas, estamos listos para darle hoy una sanción positiva al Código Penal de la República Dominicana y que vaya a convertirse en un instrumento para el combate a la criminalidad y la delincuencia y un desestímulo real para los delincuentes que van a tener que enfrentarse a partir de este al cúmulo de penas, al castigo a la residencia y a sanciones tan severas como una pena máxima de 40 años. En cuanto a lo que se refiere a la corrupción, la prescripción de esta se aumenta de 10 a 20 años, o sea, a cinco periodos constitucionales. Usted pasó hoy por aquí y se metió la mano en cinco periodos constitucionales, usted va a poder ser sancionado por corrupción penalmente. ¡Eso es avance! Y este es un código para que todos, cuando votemos hoy, nos sintamos orgullosos del trabajo que hemos hecho como legisladores y de que hemos salido del siglo XVIII, de tener una pieza decimonónica y hemos dado un salto al siglo XXI. Y lo hemos hecho representando la Constitución de la República, representando las bases fundamentales de la dominicanidad.